Ludo, saludo, cuánto tiempo sin salir por aquí, saludo para cada uno de ustedes, bienvenido a su canal Viajero MVP Otro día más, otro pasadía más, pero ahora vamos rumbo al balneario, mejormente conocido como La Playita Eso está aquí en Monteplata, y quería mostrarle cuánto se paga de peaje, creo que vamos a tomar un solo peaje Según me dice la copiloto aquí, un solo peaje, ok, ya me dicen que es un solo peaje Ahí tengo la ayudante mía, ese chocolatito que está ahí atrás, que es la que me asiste, la que me graba los videos, mentira Creo que sí que es un solo peaje, y vamos a ver a cómo están, porque supuestamente, supuestamente bajaron de precio Hay que ver si eso es verdad Entonces señores, estamos en la autovía, ¿verdad? del nordeste El peaje, bueno, la autopista Samaná, así que la conocemos Y venimos desde Santo Domingo, allá atrás, desde las Américas, Boca Chica, ¿verdad? Si usted viene desde allá, desde las Américas, va a pagar los peajes, porque tiene que entrar uno que está en esta misma avenida, pero más adelante Y este, miren, como le estaba diciendo, no sé si se logra ver Voy a acercarlo un poquito más Ahí está el precio, para que usted vea Y es ida, ida y vuelta Ida y vuelta Ya usted lo sabe 400 pesos No, son 200, sí Y de vuelta, 200 y 200 Así que usted sabe, seguimos rodando rumbo a la playita Ya ustedes saben Bueno, mi gente, seguimos, seguimos rodando Aquí, a donde acabo de mostrar, de donde está la bomba Texaco Lo que hacemos es, que hacemos un giro a la izquierda Y van a ver, con estos letreros, y le damos para adelante ¿Se entendió? Seguimos rodando, rodando Y de vuelta, rodando Y de vuelta, rodando Seguimos rodando, rodando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a decirlo así, para encontrar el sitio es fácil. Usted pregunta a cualquier persona en el pueblo y le van a decir dónde queda. La gente es muy alegre, muy cooperativa. Bueno, esto ha sido todo por este momento. Gracias por ver el video. Para que más personas conozcan lugares como estos de nuestra República Dominicana o Dominica República. Miren, miren para allá, creo que se ve un poco, miren para allá lo que le estaba diciendo de la basura acumulada, miren, ahí. Todos esos blancos, usted ve azul ahí, no sé si se ve, eso es basura. Si le diera un mejor acondicionamiento a este lugar sería un éxito, sería una belleza. Así que ya usted lo sabe, cómodo, tranquilo. Hay música de fondo, tranquilo, pero venga temprano, venga temprano, venga temprano. Esto ha sido todo por esta, por este día de aventura. Bye bye y será hasta una próxima entrega. Viajero MVP, nos vemos en otra entrega. Bye bye.